El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo apertencias sobre varias zonas de baja presión que tienen altas probabilidades de convertirse en ciclón tropical durante los próximos días. En este momento se ubica el INVES 94L en aguas del Golfo de México al norte de Campeche con vientos máximos sostenidos casi de una depresión tropical en donde el Centro Nacional de Huracanes nos está indicando acompañado del modelo americano y el modelo europeo que continuará avanzando hacia el norte intensificándose produciendo precipitaciones de lluvia sobre todas estas regiones de la parte este céntrica y norte de México a medida que este disturbio se desplace hacia el norte noreste y vaya adquiriendo más condiciones favorables para su desarrollo en donde se espera que ya esta noche esté convertido en una depresión tropical y avance hacia el área de Texas durante los próximos días o Louisiana en donde todos los ciudadanos de estas áreas desde el área de Houston en Texas hasta el área de Monterrey en México estarán sintiendo sus efectos durante los próximos días con vientos de tormenta tropical y lluvias muy intensas en donde se les recomienda mantenerse bajo las indicaciones de protección civil y el gobierno estadounidense y sobre todo a mi gente desde Louisiana hasta el área de San Antonio en Texas estar bajo los boletines del Centro Nacional de Huracanes para monitorear toda su trayectoria en la parte sur de México al sur de Oaxaca tenemos el INVES 97E con características tropicales que van a estar produciendo fuertes precipitaciones de lluvia sobre todas estas regiones de la parte occidental y sur de México a medida que se desplace hacia el oeste noroeste en donde el Centro Nacional de Huracanes nos está indicando que podría estar tocando tierra cerca de Acapulco por la parte noreste y entrando al territorio mexicano si observamos el modelo de trayectoria del INVES 94L en el Golfo de México vemos como prácticamente todos los modelos pronostican la misma trayectoria con una intensidad que hay algunos modelos que pronostican hasta de un huracán de categoría 1 aunque es muy poco probable que llegue a una intensidad tan amplia en tan poco tiempo pero no se descarta vemos como prácticamente el modelo americano como el modelo europeo pronostican que va a estar tocando tierra por el área de Texas en los Estados Unidos aunque hay otros que pronostican que puede estar llegando hacia el área de Monterey en México pero si observamos lo que es el INVES 97E es lo que le estaba diciendo anteriormente pronostican una depresión tropical en el territorio de México muy débil pero que puede estar volviendo a salir a aguas del océano pacífico y fortalecerse dirigiéndose hacia Baja California Sur aunque esto es muy poco probable por todas las pérdidas que puede estar sintiendo este sistema a medida que se desplace por tierra en la parte occidental mexicana y fortalecerse dirigiéndose hacia Baja California Sur